Prestación por desempleo. Protege la situación de desempleo en la que se encuentran personas pudiendo y queriendo trabajar, que pierdan el empleo de forma temporal o definitiva, o vean reducida su jornada laboral, al menos una tercera parte, con la correspondiente pérdida o reducción de salario. Protege a los trabajadores por cuenta ajena incluidos los de régimen general y especial de la seguridad social y el personal contratado en régimen de derecho administrativo y los funcionarios de empleo al servicio de las administraciones públicas que tengan previsto cotizar en esta contingencia. Las condiciones para recibir la prestación se dan en función del periodo de ocupación cotizada en los últimos seis años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en el que se echó la obligación de cotizar o desde el nacimiento del derecho a la prestación por desempleo anterior. La cuantía que debemos percibir los seis primeros meses corresponde al 70% y a partir de los seis meses y un día deberemos percibir el 60%. Si el periodo de cotización va desde los 3.70 hasta los 539 días le corresponderán 120 días de desempleo remunerados. Si el periodo es desde 540 hasta 719 días le corresponderán 180 días de desempleo remunerados. Si el periodo es desde 720 hasta 899 días le corresponderán 240 días de desempleo remunerados. Si el periodo es desde 900 hasta 1079 días le corresponderán 300 días de desempleo remunerados. Si el periodo es desde 1080 hasta 1259 días le corresponderán 360 días de desempleo remunerados. Si el periodo es desde 1260 hasta 1439 días le corresponderán 420 días de desempleo remunerados. Si el periodo es desde 1440.